La estoy compartiéndoles ya. Ok. Muy bien. Bueno, lo que vimos la semana pasada fue la primera parte de cómo funciona de GISTOS. Y probablemente es la parte más fea, por no decirlo de otra manera, más contundente. Pero es muy importante que ustedes conocieran esas tripas, ¿verdad?, de la herramienta. Primero para poder pedir, cuando a ustedes les toque asumir esos roles de liderazgo, ¿verdad?, y quieran diseñar un programa de captura de datos. Como vieron, pues, estas cosas no vienen ya prefabricadas. Alguien tiene que ponerse a escribir los nombres de los establecimientos, los nombres de los departamentos, los municipios. Híjole, es un montón de trabajo. Y hay que hacerlo muy bien. Ese es el punto más importante. Cualquier error que se tenga a la hora de ver, por ejemplo, vi algunas cosillas que no estaban bien hechas en lo que ustedes fueron haciendo de la tarea anterior. Porque habían asignado, por ejemplo, todo un departamento al primer nivel. Híjole, eso es un error gravísimo porque luego cuando la gente empieza a meter datos, no los está asociando a un establecimiento en particular. Y luego cuando yo quiero ver los datos, voy a querer filtrar, voy a querer poder llegar a ver cada dato, cada elemento de datos, ¿verdad? Y cada indicador por establecimiento. No me interesa solo a nivel de departamento. Me interesa llegar hasta el último punto. Entonces, podría estar metiendo la pata gravemente. Eso quiere, eso entonces, al final de cuentas, pues es importante que ustedes lo vieran para que valoraran el esfuerzo que eso conlleva. Tanto si les toca hacer algo similar como si les toca pedir que se lo hagan, ¿verdad? Para valorar ese tiempo y esa delicadeza o ese cuidadito que hay que tener. Pero eso es solamente la parte gris, la que no se ve, ¿ok? La más bonita, la más interesante, es la que vamos a ver el día de hoy y el día lunes. Que es como visualizar la información para poder tomar decisiones, ¿ok? Es la parte más interesante. Obviamente, en esta materia, en mi propósito, no es, por supuesto, llevarles hasta el punto de esto sirve para tal cosa en salud pública. Eso definitivamente no es el punto. El punto es cómo se usan estas herramientas para poder tomar o hacer ese tipo de análisis, ¿ok? Dejéis todos, definitivamente, pues es muy potente para crear esas visualizaciones. Ya lo van a ver ahorita. Y, bueno, y el lunes definitivamente que se lo van a pasar bien haciendo esa prueba y viendo cómo ustedes pueden, con una masa de datos suficiente, pueden hacer cosas preciosas, ¿sí? Lindas para poder tomar decisiones. Entonces, como les digo, esta sería la segunda etapita, ¿verdad? En la que tendríamos para poder presentar y analizar la información. Elementos generales que se utilizan para este propósito. Pues, tablas pivotes, por supuesto. Ya las vimos en las hojas de cálculo, pero claro, generar tablas dinámicas o tablas pivote con hojas de cálculo, pues es un poquito pesado, ¿verdad? No es precisamente lo más fácil. Con Dejís 2 es solo arrastrar, pongo aquí, quito allá y chao. Súper fácil, ¿verdad? También, obviamente, pues lo mismo que genero yo una tabla pivote, genero una gráfica. De hecho, está basado en los mismos conceptos. Lo vamos a ver dentro de un momento. Y también puedo generar mapas. En la unidad 18, de hecho, en la semana 18, vamos a ver un poquito, no con mucha profundidad, porque tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero sí la aplicación de sistemas de información geográfica a la salud pública, que es muy importante. Porque nuestros pacientes, nuestras personas están ubicadas en el espacio físico. Entonces, definitivamente, es muy relevante no solamente ver un pastel, sino ver ese pastel, cómo se distribuye en el territorio, ¿verdad? Y mucho más si estamos hablando de cuestiones epidemiológicas y demás, imprescindible. Por supuesto, también, este tipo de plataformas permiten generar una serie de reportes ya, digamos, predefinidos. Tú le dices, generame el reporte de tal cosa y ¡fum! Y él te genera el PDF con todos los datos, todas las tablas y listo. Tome, jefe, ahí está. Entonces, solo es que uno lo configura y ya. Vamos a ver si, como me va a tocar actualizar por completo toda la plataforma, de hecho, voy a aprovechar la coyuntura y la voy a poner hasta la última versión, si podemos hacer algún reporte, porque la versión del año pasado que usé tenía un fallito y no generaba prácticamente nada. Pero esta versión funciona bien y podemos hacer un reporte lindo, ¿ok? Pero lo que sí, 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 seguro, seguro, seguro que vamos a hacer son tablas dinámicas, gráficas y mapitas, ¿ok? Muy bien. El punto principal de donde partimos siempre es de la visualización completa. Y vale la pena gastar un ratito en pensar, si yo tengo mi programa, a ustedes, cada uno de ustedes les puse un programa, ¿verdad? Y todo inventado. Pero si yo tengo el programa, programa de inmunización y vacunas, si yo tengo el programa de atención prenatal, uno empieza a pensar, ¿qué datos son los que yo necesitaría para poder tener el control? ¿Sí? ¿Cómo? Y después de que uno dice, bueno, pues yo necesito que me distribuyan todas las visitas de atención prenatal, necesito ver temas nutricionales, necesito ver la atención prehospitalaria, también necesito ver resultados del parto, todo eso lo voy a meter. Entonces hago una lista, un listón de elementos de datos que necesito capturar. Primera etapa. Pero ahora tengo que agarrar cada uno de esos elementos de datos, idealmente, y pensar para qué sirve. ¿Cómo puedo ver ese dato? ¿Cómo lo puedo presentar de tal manera de que me sirva para que yo tome decisiones y gobierne? ¿Verdad? Que ese es el punto. Entonces eso lo voy a hacer en un tablero de mandos y voy a pensar en la mejor forma de presentar cada dato. Una gráfica de líneas, que vea una tendencia en el tiempo, un mapa en el que vea la distribución geográfica, ya sea por territorio, ya sea por establecimiento del impacto que eventualmente está pudiendo tener algún tipo de morbilidad o de mortalidad. Una tabla dinámica en la que pueda ver con leyenda, con colorines, cómo están las cosas y poder enfocarme en algunas medidas, en tomar algunas medidas reactivas, obviamente, ¿verdad? Y así todo. Entonces tú tienes que hacer ese diseño y ojalá antes de ponerte a jugar con la plataforma, pero si lo quieres hacer directamente también se puede. Lo importante es que pongamos todo juntito para poder tener realmente ese timón en nuestras manos, ¿ok? Obviamente estamos partiendo de la base de que todos los datos que tenemos son correctos, son completos, porque si no, da igual como lo pintemos, ¿verdad? Pues siempre insistirles mucho en la calidad de los datos y en la oportunidad de los datos. Si no tenemos esa garantía, esto es prácticamente algo que podríamos estar haciendo por diversión y no nos permitiría realmente tomar una decisión, porque a sabiendas de que los datos están malos o no están completos, definitivamente no te puedes permitir el lujo de tomar una decisión con ellos, aunque a veces no hay ni modo, ¿verdad? Es lo que hay. Lo más interesante de los tableros dinámicos hechos con DEGIS 2 y con otras herramientas también de inteligencias de negocios es que no son fotografías. O sea, no es que yo haga copypaste de un montón de gráficas y de tablas y ahí se quedan todas, sino que yo al tablero le puedo agregar filtros en caliente, lo vamos a ver ahora aunque sea un ejemplito y enfocarme en algún lugar en el que, algún lugar o algún periodo que a mí me interese particularmente y automáticamente todos los elementos gráficos que yo configure dentro del tablero cambian. Eso es potente y súper importante, ¿ok? Porque de nada serviría si yo tengo que entrar gráfica por gráfica a reconfigurar cada gráfica. Eso sería cortarme las venas, ¿no? Entonces la idea es que el tablero de mandos tú puedas en caliente reconfigurar todo y aplicar filtros, aplicar enfoques a todas las gráficas, a todos los elementos que yo incluí en el tablero de mandos. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que uno hace generalmente por lo menos con los corredores? Hay que irlo cambiando, o sea, mínimo cada 15 días y ir metiendo los datos más durmientos. Sí, los datos los vas a necesitar meter a huevo, ¿ok? O sea, si tú tienes un corredor endémico y necesitas ir viendo los datos cómo van evolucionando en el tiempo. Alguien tiene que meter esos datos. Ahí vas a tener los formularios hechos como set de datos para que tú vayas ingresando los datos nuevos. Pero luego a la hora de ver, por cierto, que es una cosa que no he visto yo en Endegis 2, cómo pintar un corredor endémico. Pero seguro que se puede. ¿Ok? Porque es una gráfica bastante particular. Pero el asunto es que, ok, tienes el corredor, ya tienes todos los datos puestos y actualizados y de repente quieres ver ese mismo corredor, pero no a nivel nacional. Tú lo quieres ahora ver en el departamento de Santana. ¿Por qué? Porque te da la gana. Porque resulta que ahora tú eres la responsable del CIVASI Santana y punto. Y sí, te parece genial todo el que tengas datos a nivel nacional, pero tú en este momento vas a tomar decisiones sobre tu departamento. No puede ser que tú sepas que existe un tablero de mandos a nivel nacional todo precioso y que de repente cuando te digan ¡Mire usted, señora directora regional o directora del CIVASI! ¡Prepárese usted de nuevo el tablero, pero solo para Santana! ¡Manda huevo! Lo ideal sería que yo pudiera agarrar el nacional y decirle ¡Ahora solamente muéstrame los datos de Santana! ¡Gracias! ¡Y listo! Y lo vamos a ver. Ya van a ver que es de chiste, pues. Con una herramienta como esta, te partes de risa haciendo eso. En ese sentido, la verdad, yo siempre soy un poquito enfático, por decirlo bonito, que en este momento una institución pública o privada que no cuente con una herramienta que tenga esta capacidad, existiendo además software libre y gratuito, la verdad es que da pena. O sea, es imprescindible. Si no tenemos algo así, la verdad es que estaríamos haciendo, por lo menos desde el punto de vista informático, un trabajo de salud pública del siglo XX, como les digo ahí, literal. Como si tuviéramos únicamente hojas de cálculo. Malo mucho. Pero afortunadamente no estamos en el siglo XX, es un siglo XXI y tenemos una serie de herramientas superpoderosas para hacer esto. Vamos a ver un tablerito de mando antes de pasar a la tabla pívota. Como les digo, pues yo he tenido que improvisar un poquito, con las disculpas del caso, ¿verdad? Porque por la improvisación, pero así toca de vez en cuando. Lo que estamos viendo aquí, y lo vamos a ver en nuestra plataforma dentro de un poquito, es el demo de DGIS2. Y lo que vemos acá es, sorry por el inglés, ¿verdad? Pero todo lo que es demostración así, pues siempre está en inglés. Igual también probablemente la plataforma, así como la tengamos con datos, puede que esté en inglés. Pero lo mismo, la verdad es que se entiende bastante bien. Lo que vemos acá es la aplicación de tableros de mando de DGIS2. Y aquí en la parte de arriba vemos que hay muchos tableros de mando ya preparados. O sea, si yo soy el ministro o la ministra, hijo de lule, aquí tengo todo lo que es el tablero de mando de atención prenatal. Y tengo grafiquitas chivas, tengo mapas, líneas en las que puedo ver la tendencia respecto al tiempo. O sea, viendo esto uno se siente poderoso. No sé qué opinan ustedes, pero la verdad es que a mí ver una cosa así llena de gráficas me llena de gozo porque realmente me dice, pues chica, sí, así sí puedo. Así sé cómo estoy. Y lo que les decía, bueno, pero si yo quiero cambiar esta visualización, puedo agregar más gráficas y puedo cambiar todo, ¿verdad? Pero lo interesante es que digo, bueno, aquí estoy viendo a todo a nivel nacional. Pero es que a mí me interesa en este momento, me han encargado que me enfoque aquí, en este departamento, Coina Vudú. Ok, está bien. Entonces yo digo, bueno, si se acuerdan, nosotros nos habíamos preocupado mucho por establecer una jerarquía, ¿verdad? De unidades organizacionales y todo el mundo ahí bien afanado, creando el departamento, creando los municipios, los establecimientos dentro de cada municipio y clasificando además este establecimiento es de privado, público, del ministerio, del seguro, rural, urbano, casi nadie. Él lo hizo así, que agarrara todas las categorías y se preocupara por cada, porque cada establecimiento estuviera súper bien delimitado, pero no importa. O sea, la cuestión es que vieran que se podía, pero aquí ya eso sí tiene sentido. Porque si yo quiero ver los datos por unidad organizacional, toda la jerarquía, por región, por departamento, etcétera, o por todas esas categorías que me tomé la molestia de poner, lo puedo hacer de un solo. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos eso. No, mira, yo quiero, no quiero ver todos los datos de Sierra Leona, muchas gracias, pero no. Quiero ver los datos solo de mi departamento, que es este. Coina de Google. Dale, porfa. Y ya está. Aquí tengo todos los datos de solamente de este departamento, de un solo rompazo. No tengo miedo que hacer nada más. ¿Sí? Claro, puedo ver que he perdido a lo mejor algunos puntitos por ahí. Bueno, es que necesitaríamos eventualmente hacer algo un poquito más sofisticado con el Google. Y quiero además seleccionar todos los niveles. Por ejemplo, hasta Facility. ¿Ok? Inge. Adelante. Este, esto, esta plataforma que usted está presentando ahorita, me recuerda a la plataforma que ha utilizado el gobierno para los casos de COVID, ¿verdad? Es bastante similar. Sí. Sí, totalmente dinámico. Pero no se basaron en este sistema. No. Que yo sepa, que yo sepa, De acuerdo. Que yo sepa, no. Lo que pasa es que hay muchas librerías que ya te hacen estas cosas. Sí. Algunos son privativos, otros son libres. Pero esto no, esta capacidad no es algo exclusivo de Degis2 en absoluto. Lo que sí tiene Degis2 es que es un solo paquete con todo lo que es la captura de datos y la presentación. Lo más probable es que lo que ustedes vieron a nivel de visualización de los datos de COVID fuera la presentación con esto, ¿verdad? Que uno pudiera filtrar y pudiera hacer eso, pero la captura de datos a lo mejor la hicieron de otra manera. Fátima, tienes la mano levantada. Adelante. No la escuchamos. Está en mute. Está mudo. Sigue mudo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Entré cortada, pero se lo escucha. Sí, vale, fíjese, fíjese que, hola. Hola, hola, adelante. Esta, es que estoy verificando, pero creo que este es el que usa la mesa de monitoreo con la vacuna COVID-19. ¿Verdad que se puede hacer en tiempo real? Sí. Ah, pues sí, yo creo, es que yo me acuerdo que cuando yo entro a ver, sí creo que dice el DEGIS 2, algo así. Ah, pues si le pone, si le pone DEGIS 2, está claro que ya, ya ven que es la misma herramienta. Ajá, pero es que creo que sí, porque también al ver las gráficas que usted pone, se parece, porque nosotros nos sacan las gráficas de cuántas primeras, cuántas segundas, cuántas terceras, en tiempo real. O sea, si yo tengo 10, 15, hasta las 10, 15, ese día tengo tantas. Y usted se puede, puede verlo por mes y por el año. Claro, también, o sea, puede llamar y se parece un montón. Voy a, voy a verificar ahorita, pero yo creo que esa es la que se usa en la mesa de monitoreo. Pues mira, qué bien, me alegro mucho. Para saber cuántas están bajando. Voy a, voy a ver y ya les confirmo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues me alegro mucho. La verdad es que es una gran noticia que estén utilizando esa herramienta, definitivamente. Aquí, por ejemplo, en este caso, para ver por, por periodo, yo está, yo en este momento tengo todo el año, pero si yo digo, quiero que ver nada más los últimos seis meses. Ok. Y él te filtra los últimos seis meses y te recalcula todo. Ok. Entonces, en ese sentido es que vale, vale mucho la pena utilizar este tipo de herramientas porque puedes aplicar todos los filtros de una vez. Si quieres quitarle los filtros, solo das aquí eliminar el filtro y chao. Puedes incluso hasta compartirlo directamente con algún otro colega que tenga usuario y dice, mira, hice un tablero ya con un filtro bien bonito para que le eches un vistazo, le das share y aquí te da a quién le quieres compartir y listo. O sea, tiene una especie de media red social ahí adentro, ¿verdad? Igual, pues puedes agregarle algunas cosas, puedes imprimirla, puedes ponerlo con estrellita, como que es un tablero destacado, en fin, imprimirlo. Eso no he visto yo cómo se ve. A ver. Vamos a ver cómo se mira impreso. Oh, qué lindo. Vaya. Si necesito sacar las gráficas y tener las listas para poderlas copiar. Bueno, puedo arrastrarlo y todo, me imagino. O sea, siguen siendo elementos vivos. Excelente. Eso está muy bueno. Vamos a ver algún otro tablero, de manos. Por ejemplo, de inmunización. Para que veamos algunos otros tipos de presentaciones. Miren, aquí aparecen cosas interesantes. A las gráficas yo les puedo poner algunas líneas como de objetivos, ¿verdad? O de líneas base. Lo veremos el lunes. Y también, en esto es una tabla dinámica a la que se le ha aplicado una leyenda, ¿ok? de colores. Exactamente igual que lo que hacemos con el filtrado condicional. Ese es un mapa un poquito diferente porque lo único que hace es pintar los, digamos, los establecimientos. O una gráfica de tipo tacómetro, ¿verdad? para ver si hemos alcanzado una meta. Nada, aquí te puedes dar, vamos, gusto con todo. Esto, por ejemplo, que son, es, el discharge, sería altas, hospitalarias. En este caso, pues la presentación es muchísimo más simple, pero ya estoy usando un montón de tablas dinámicas para ver los datos de diferentes maneras. ¿Ok? Esto está súper bonito. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esto? Como les digo, el lunes lo vamos a ver en detalle, ¿verdad? Cómo construir este tablero. ¿Todo bien? Ok, sigamos. Vamos a ver los elementos de, específicamente esos elementos que hemos estado viendo. ¿Ok? El primer elemento típico que usamos es la tabla pivote. La vez que estuvimos trabajando con hojas de cálculo, pues, trabajamos haciendo una tabla dinámica, ¿verdad? Y vieron que todo era una cuestión de jugar con las filas, las columnas, el dato que quería y la función de agregación. Entonces, lo primero que uno normalmente tiene que plantearse a la hora de mostrar una tabla pivote es qué datos quiero presentar. En DGIS 2, definitivamente tenemos los elementos de datos que ustedes agregaron, ¿verdad? Si tienes tu programa y tienes, por ejemplo, el que yo hice de demostración un elemento de datos de atención prenatal. La visita de la embarazada, las diferentes visitas, primera, segunda, tercera, cuarta visita de atención prenatal para las mujeres embarazadas. Ah, pues, esos son mis elementos de datos. Entonces, eso es lo que yo voy a, de alguna manera, a visualizar dentro de la tabla dinámica. También puedo visualizar un indicador. También nos entretuvimos haciendo indicadores, tasas y demás. Igual, pues, eso puede ser perfectamente visualizado en las tablas dinámicas. Y incluso nos podemos entretener y decir, bueno, como habíamos hecho un set de datos que tenía, agrupaba varias, varios indicadores o varios elementos de datos. Yo puedo hacer una tabla que de alguna manera considere toda esa información al mismo tiempo. ¿Ok? Además de que yo elija el dato principal, lo que quiero consolidar, yo luego lo tengo que caracterizar, lo tengo que, le tengo que poner filas, columnas para que eso de alguna manera tenga sentido. Normalmente, uno va a escoger, en alguna de las filas o columnas, voy a escoger o el período, quiero que me lo dividas por meses, por ejemplo, por semana epidemiológica, por años, o puedo dividir, puedo verlo en filas o columnas, a través de toda la jerarquía de unidades organizacionales. Quiero que me muestres los datos ahora, por departamento. Quiero que me muestres los datos a nivel regional, o a nivel nacional, pero quiero verlo por departamento, y además también dividido por establecimientos, y que me muestres todo eso desglosado. Y también, lo más importante, es que si uno se tomó la molestia de categorizar los datos, entonces puedo también filtrar por categorías. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros dijimos, ah, pero tenemos los establecimientos del ministerio, y tenemos los establecimientos del seguro, y tenemos zona urbana y zona rural, y tenemos por sexo, femenino, masculino, intersexual, tengo todas las categorías que uno quiera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que pusimos un montón? Por rangos de edad, hicimos unas categorías de rangos de edad. Eso se puede aplicar a las tablas dinámicas, y hacer que todos los datos queden dispuestos, desagregados, por esos elementos que uno eligió. ¿Sí? Que se tomó la molestia de definir, y sobre todo, lo más importante, que después alguien se tomó también la molestia de ingresar los datos desagregados hasta ese nivel. ¿Ok? Eso es lo más, lo más relevante es eso, que uno pueda llegar a tener ese dato con todas esas características que uno necesita, por establecimiento, por diferencias de términos, tipos de edad, de sexo, y demás. Si tienes eso, pues puedes hacer toda esta magia, ¿verdad? Eso al final, bueno, también le puedo aplicar eso como filtro, ¿verdad? Para que después solamente me salga lo que yo necesito, pero eso también lo puedo ocupar en las filas y en las columnas. Además, yo puedo agregarle a la tabla dinámica que me totalice o que me subtotalice. ¿Sí? Si yo estoy presentando diferentes categorías y tengo en las filas, por ejemplo, los departamentos, voy a querer eventualmente que hacer un subtotal por cada una de esas categorías a nivel de departamento, aparte del total completo a nivel nacional. Y también, si me tomé la molestia de decir, bueno, vamos a ver, este elemento de datos, si está entre 0 y 50, debería tener color verde. Si está entre 50 y 75, debería tener un color anaranjado. Y si está de 75 a 100, un color rojo. Yo los elementos de datos ya puedo tener claro cuándo implican, sobre todo los indicadores. cuando implican una llamada de atención y cómo podemos, digamos, colorear, cómo podemos pintar ese indicador de tal manera que a la hora de presentarlo en una tabla dinámica, pues ya puedo hacer un mapa de color. ¿Ok? Y también igual, eso lo puedo poner a nivel de los mapas, mapas. Vamos a ver cómo se mira una tabla dinámica. Escogí una de las que está ahí en el demo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí nos han establecido, como les digo, no se preocupen ahora, solamente es un pequeño show. ¿Ok? El día lunes es cuando vamos a hacer, entretenernos construyendo de verdad de 0 una tabla dinámica. En este caso, ¿qué datos estoy usando? Pues, busqué en todos mis indicadores y dije, bueno, quiero presentar cobertura de vacuna BCG, de la PENTA, cómo está saliendo, un montón de indicadores. ¿Ok? Ok. Entonces, seleccioné de aquí de la lista y lo fui pasando con la flechita para acá. Eso es algo que yo puedo cambiar perfectamente. Igual aquí puedo seleccionar, todos los elementos de datos, todos los indicadores, todos los sets de datos, etcétera. ¿Ok? O puedo buscar uno en particular que me interese, porque cuando ya tengo una infraestructura de islos grande, híjole, ahí está tudito. imagínense todos los datos que puede tener el ministerio de todos sus programas. Dios guarde. Puede ser algo brutal. Entonces, no te toca más que ir a buscar aquí, no, porfa, mustrame todo lo que sea de atención prenatal, porque me perdí. Entonces, tienes que escribir. ¿Ok? Muy bien. Una vez que uno seleccionó los datos, él ya muestra lo que yo necesito. Aquí. Pero me lo está mostrando por columnas. Yo los puse en columnas. ¿Ok? Aquí puedo poner filtros. ¿Qué filtros puedo poner? Digamos, rural o urbano. ¿Ok? Quiero que me lo ponga como filtrado. Solamente, esto lo voy a arrastrar acá. ¿Y qué? Solamente, pues, muéstrame esto, pero quiero verlo solo rural. Porfa. No tengo datos. ¿Por qué no tengo datos aquí? Porque nadie se tomó la molestia de caracterizar los datos en rural y urbano. ¿Ok? Está bien. No, porfa. No, no me funcionó. Vamos a ver si lo tengo por tipo de facilidad. O sea, quiero ver los datos así, pero solamente los de las clínicas. Voy a quitar este. Este no, este tampoco. Así, a ver si me funciona. Add to filter. Ahora está haciendo el escaneo para ver solamente los datos de esos dos tipos de establecimiento. Si no tuviera datos, ya habría gritado. Así que tengo datos. Qué bueno. ¿Ok? Fíjense entonces que yo puedo establecer filtros por todas las categorías que yo tenga para esos datos en particular. ¿Ok? Y luego puedo escoger qué quiero ver a nivel de filas. En este caso, fíjense que yo puse periodo los últimos 12 meses. ¿Ok? Eso lo puedo cambiar. Digo no. Ahora, ahora me interesa más los meses de este año. Cámbialo, por favor. ¿Ok? Y además le agregué otro desglose. Este sería el primero por periodo. Y aquí lo desglose por unidad organizacional. En este caso, ven que puse por departamento. Ok. Voy a hacer otra cosa. Espera. Aquí están todos los departamentos seleccionados. ¿Ok? Yo puedo, yo puedo hacer otra cosa. Es decir, no, 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 no. Solo lo quiero ver ahora, pero a nivel de Shift. Ok. Voy a seleccionarlo todo. Shift. Entonces, aquí adentro tendría que haber seleccionado todo. ¿Quiero ver? No. Y select group. A ver, porque es una versión diferente. Y me va a hacer el filtrado, pero en este caso, ven, ya no lo estoy viendo exclusivamente por departamento, sino que lo estoy viendo a nivel de cantón, por decirlo así. Importante. Aquí, por ejemplo, le activó, le activó como opciones que quería ver subtotales por columnas, subtotales por fila. El solito, el bailo, hace, ¿verdad? y también activó las leyendas. Quiero que me apliques la leyenda de cobertura de inmunización y esa leyenda va a cambiar el color de fondo. En este caso, podría cambiar también el color del texto, pero es más bonito por fondo. ¿Ok? Así, hay una serie de parámetros que algunos los veremos el próximo día. ¿Ok? Y es así como puedo ver esos subtotales. Al haber activado Shift Dome es un poco enorme, ¿verdad? Porque son todos los cantones de todo el país. Pero bueno, aquí veo los subtotales para todo el mes de enero y los totales para cada uno de los cantones. ¿Ok? Súper potente. Como pueden ver, se puede uno hacer tablas dinámicas absolutamente al gusto del consumidor. ¿Alguna dudilla? Como les digo, el lunes es cuando vamos a ver esto en detalle, pero no sé si tienen alguna duda, algún comentario sobre lo que se puede hacer con una tabla dinámica. ¿Todo bien? Ok. Vamos a volver a la presentación. Yo creo que hasta el lunes que lo trabajemos. Sí, sí, sí. Definitivamente así verlo se ve bien, pero cuando uno realmente quiere ya trabajar en él, cuando uno empieza a valorar lo fácil o lo difícil que es eso, ¿verdad? Pero no se preocupe, ya va a ver que es facilísimo. Muy fácil, muy fácil. Sigamos con la presentación. Eso ya lo habíamos visto. Vamos con las gráficas. La verdad es que la lógica de las gráficas es muy similar a la de las tablas pivote, ¿verdad? Uno selecciona qué dato quiere ver y piensa en el tipo de gráfica dependiendo del tipo de gráfica que va a usar cómo lo vas a mostrar ese dato, si lo vas a mostrar con líneas, si lo vas a mostrar en barras apiladas o en barras simples y cómo vas a aplicar esos filtros o esas categorizaciones para que la gráfica muestre lo que tú quieres, ¿verdad? Eventualmente hay algunas gráficas como las de pastel o las de o las gráficas de tacómetro que no tienen eje X, ¿sí? No sirven para ver datos que van cambiando sino que son para hacer para ver totales ¿ok? O el alcance de metas. También habrá algunas opciones que definitivamente van a cambiar en función de que yo tenga un tipo de gráfica o no, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un pastel no puedo decir ah, pues ponme en el eje Y una cosa y en el segundo eje Y la otra, ¿no? Eso lo vamos a ver el lunes también bien bonito como uno puede tener gráficas de doble escala sin mayor problema. A veces uno puede necesitar que se acumulen los valores, ¿verdad? Eso se puede también definir. Poner esas líneas de tendencia o de meta y de base también es bien relevante que las gráficas que uno tiene a la mano hagan eso mismo y como les decía pues poner multi-ejes, ¿verdad? Que tú puedas tener ejes a un lado o al otro. Vamos a ver igual en plan en plan demo cómo se ve una gráfica. Como pueden ver el interfaz relacionado con la tabla dinámica es el mismo. Uno selecciona qué datos quiere ver qué periodo qué unidad organizacional y los dispone en series en este caso no pone filas y columnas, ¿verdad? Sino que lo pone en series y en categorías. En este caso pues estamos viendo que tenemos seis unidades organizacionales seleccionadas para ver cada una de las tablas. Yo la puedo deshabilitar una en particular si me interesa que no aparezca porque me me incomoda. ¿Qué datos estoy viendo? Estoy viendo aquí la cobertura de tercera visita de atención prenatal. ¿Puedo ver más? Sí. Vamos a comparar por ejemplo con la primera. Me va a pasar para acá. ¿Qué pasa? Que yo tengo un problema en este momento porque estoy viendo esto como tabla, ¿verdad? Veamos si esto si lo veo como línea aquí puedo seleccionar qué es lo que quiero. Tabla dinámica o el tipo de gráfica etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver si poniéndolo como línea puedo. No. A ver. Ah, en filtro no puedo. Ok, ok. Muy bien. Entonces sí. Vente para acá. Ok. Eso es lo que yo quería ver, ¿verdad? Tengo ahora los dos datos cobertura de primera visita de atención prenatal la cobertura de tercera visita como han ido evolucionando a través del tiempo. ¿Ok? En este caso estaríamos hablando del eje X. Como filtro es decir para que solo me seleccione los datos de estos departamentos que me aparecen en el título, ¿verdad? le pongo las unidades organizacionales. Y listo. Aquí en opciones es donde uno puede seleccionar algunas cosas que le interese. Por ejemplo las series como les decía por ejemplo para ver gráficas de doble barra ¿verdad? o de doble escala en este caso pues estamos viendo la cobertura de atención prenatal vamos a ver otra serie diferente veamos la primera y le voy a decir de atención prenatal que otras cosas tienen va a ver algo divertido por ejemplo el número esa era la cobertura y voy a ver el número el número en bruto aquí tengo un problema de escala resulta que los números en valores absolutos son muy grandes son de miles y la cobertura que es una tasa dividida por la población sale muy chiquita entonces definitivamente no puedo presentar estas dos cosas con un solo eje ¿qué debo hacer? ah pues me voy a las opciones en las series le voy a decir compis por favor preséntame la cobertura pero en el eje 2 esto ya se ve un poquito mejor pero dices ah pero es que resulta que si lo veo así como las dos con líneas pues se pisan entonces no no me gusta no me gusta ¿de acuerdo? ponérmela como como columnas ah esto ya se ve chiva aquí estoy viendo ya una serie en forma de columnas otra serie en forma de en forma de de líneas y cada y cada una de las series con su propio su propia escala lindo ok entonces facilísimo solo cambiando un par de opciones en las gráficas ok haremos un ejemplo específico el próximo día como vieron pues hay muchos tipos de gráficos ok aquí es donde uno puede seleccionar que es lo que quiere mostrar desde el punto de vista de visualización pero obviamente lo más típico es que sea tabla dinámica que la vimos hace un momento o si son gráficitas pues de columnas de líneas de líneas o de columnas apiladas de pastelito veamos un pastelito de esto aquí va a decir bueno pero no puedo hacer mucho con un pastel ¿verdad? vamos a quitar uno de estos la cobertura fuera solo de la cobertura y no tengo nada para filtrar para verlo vamos a quitar esto vamos a quitar solo quiero verlo por un periodo ajá dale los últimos dos me gustaría ver esto pero vamos a hacerlo así cambiémosle de datos eso es yo quiero ver los datos seleccionados pero quiero que me los divida por cada uno de los meses ¿ok? entonces aquí estoy viendo la cobertura de atención prenatal en función de la distribución de cada mes a jugar ¿ok? no se pone a jugar que quiero ver como filtro que quiero poner como serie y él va y lo pinta súper fácil no sé si si lo han visto complicado pero para mí la verdad es que trabajar con este tipo de gráficas es bien bien sencillo a veces me lío un poco normal porque no es mi herramienta habitual pero es una cuestión de jugar poner aquí y quitar allá y darle a actualizar y y ver qué pasa ¿sí? ¿alguna duda con eso? ¿todo bien? ah, oye todo bien la práctica sí, sí, sí yo sé yo sé por ahora todo bien pero lo importante es que se vaya viendo que es la cosa bien fácil ¿verdad? no es algo misterioso que yo tenga que ponerme a programar o hacer alguna cosa rara por ahora no he hecho más que hacer clics arrastrar de un lado para el otro pulsar una flechita para poner el dato para acá o quitar el dato para allá nada más obviamente si uno quiere tener maestría con este tipo de herramienta tiene que trabajar con ella ¿verdad? o sea y dedicarle tiempo ok vamos a ver lo siguiente esta es la gráfica lo último que nos queda de ver pues son los mapas como les digo vamos a detallar un poquito más en la próxima unidad ¿verdad? en la semana 18 pero es importante mencionarles algunas cosas de concepto básico ok les voy a poner todas primero los mapas en realidad son capas son cosas que se ponen unas encima de otras ok primero uno elige que tiene en el fondo ¿qué tenés? el mapa con la división política del salvador y solo ves los departamentos está bien ah no pero me interesa también ver las elevaciones me interesa ver que por X motivo ¿verdad? imagínate que están que ustedes están pintando algún tipo de de indicador sobre incidencia de una de de una enfermedad epidémica que resulta que se concentra más en zonas más bajas ¿verdad? desde el punto de vista de la altura porque el vector tiene cierta preferencia o cierta capacidad de de reproducción en función de la altura o de la temperatura que puede haber en el territorio entonces tú vas a poner en la parte de abajo un mapa que de alguna manera te indique esa esa posibilidad sobre sobre ese mapa de base le voy a poner otra capa donde donde ya exprese esa incidencia que eventualmente está teniendo esa morbilidad ese indicador ¿ok? es muy importante también pensar que cuando el de GIS2 o cualquier herramienta de información geográfica va a ponerle color a una a un segmento ¿verdad? a un polígono se llama así se llama polígono tiene que tener eso definido desde antes en ese sentido ahí yo siempre me quejo muy amargamente de que de manera pública solamente se tiene oficial hasta nivel municipal los cantones hay un problema grave con el CNR que es la la entidad que que los que los tiene oficiales pero vende sus datos incluso se los quiere vender al a los a las instituciones no sé si eso lo habrán arreglado pero pero cuando yo me tocó estar allá en el ministerio yo le pedí y había un convenio con el CNR y todo firmado y no sé qué y le dije vaya en base al convenio todo es un trámite ¿verdad? oficio para allá para acá que la ministra firmara todo el rollo y le dije en base al convenio por favor regálenme la capa de cantones porque queremos usar la capa de cantones de manera oficial y ¿saben lo que me respondieron? vale 120 mil dólares ni convenio ni nada literal pero suave pero espérate oiga soy el ministerio de salud o sea no soy cualquier pepito que pasó por la calle y dijo dame la capa de cantones no 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 es el ministerio de salud ¿qué le pasa? pues 120 mil y ya y llegamos a capres y todo mire cómo es posible que resulte que tal no pues no podemos hacer nada porque el CNR es una institución autónoma y pueden hacer lo que les dé la gana y su propiedad intelectual y que no sé qué entonces llamamos a la digestive money ¿y ustedes qué usan? ah pues nosotros hicimos nuestra propia capa de cantones y llamamos a la policía ¿y ustedes qué usan? ah pues nosotros hicimos también nuestra capa de cantones o sea que cada institución pública del Salvador tiene una capa de cantones que no coincide que no coincide o sea para para la policía del cantón San Luis Mariona llega hasta el penal y para la otra no eso es de Ayutuste increíble o sea increíble pero por favor por favor por así es la cosa ojalá que en esta gestión se haya resuelto eso porque verdaderamente era una pena que eso pasara pero bueno el punto es si yo quiero pintar las cosas a nivel de cantones necesito esa capa de cantones y obviamente necesito obtener los datos y caracterizar y caracterizar el cantón ¿cómo es posible hacer eso? ah bueno si yo estoy capturando los datos a nivel de establecimientos y yo les pongo tomo la precaución de que cuando defino el establecimiento le pongo en qué lugar está ubicado latitud y longitud eso cuesta un montón de trabajo porque hay que conocer la latitud y la longitud de cada establecimiento no es así nomás ¿verdad? eso nos costó mucho 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 poderlo tener actualizado y de hecho se pudo tener actualizado hasta el 2015 en la segunda gestión del FMLN no les importó nadita mantener esa información actualizada el primer nivel habría nuevos establecimientos y lamentablemente no los no los georreferenciaba pero el punto es que si yo tengo cada establecimiento bien georreferenciado con su latitud y longitud todos los datos que yo asocie a ese establecimiento de GIS2 o cualquier otra herramienta del sistema de información geográfica cuando yo le diga píntame este mapa él va a buscar los datos asociados a ese establecimiento y va a decir ah pues mira este dato como es de este establecimiento está en este lugar y ese lugar está dentro de este polígono entonces voy a considerar esos datos y los voy a sumar y los voy a pintar dentro del polígono porque coincide con su ubicación geográfica ok entonces por eso es bien importante que a la hora de definir las instituciones o los establecimientos ese nivel lo podamos georreferenciar para poder desplegar mapas tan lindos como los que vamos a ver ahorita ¿verdad? obviamente en el mapa al final uno va a definir qué es lo que quiere ver ¿sí? después de toda la discusión de qué capas va a usar para poderlo ver bonito vas a definir esos elementos y cómo los vas a mostrar ok ¿cómo se mira un mapa? aquí tenemos uno cualquiera en esta parte del lado izquierdo estamos viendo la pila de capas ok en la parte de abajo en este momento este mapa es un mapa base que no tiene mayor detalle sobre el país de Sierra Leona ok hombre pero si quiero ver algo más por ejemplo que me muestre las con todo y las carreteras pues lo puedo poner fíjese que hay un ojito aquí puedes decir es que lo veo muy suave yo quiero ver esto un poco mejor va entonces lo puedo está al tope ¿por qué lo estoy viendo muy suavecito entonces la capa de abajo? porque tengo a lo mejor lo tengo muy fuerte las capas de arriba como están unas superpuestas encima de las otras ¿verdad? yo puedo decidir cuánta cuánta transparencia tienen mira suavízame un poquito porque me interesa ver la parte de abajo sin perder el color ¿verdad? entonces uno le va definiendo la transparencia que necesita cada una de las capas ok pongo le aérea para que se vea más bonito todavía cargará un ratito ah como esta es mucho más oscura aquí sí ve aquí sí necesito ponerle un poquito más de opacidad porque si no no veo un pimiento listo ok ya tengo bien bonitas digamos en los niveles ¿verdad? tengo una capa de abajo con todo lo que es una fotografía del territorio y luego tengo dos capas más tengo una capa que está a nivel de departamento y luego tengo otra capa que son las burbujitas que están a nivel de municipio o de establecimiento más bien ok entonces yo he definido que quiero ver dos datos al mismo tiempo en este mapa la cobertura de atención prenatal a nivel departamental y la cobertura que se tiene a nivel municipal y obviamente él va a agarrar y va a predefinir una escala en función de la cantidad de los datos que uno tiene ¿verdad? yo puedo definir qué es lo que veo en el lapicito de cada capa por ejemplo en este caso lo que estoy viendo es aquí es a nivel de distrito que es el equivalente al departamento ok estoy viendo toda Sierra Leona a nivel de distrito y en la capa de arriba estoy viendo toda Sierra Leona pero a nivel de establecimiento ¿sí? y uno puede seleccionar diferentes grupos también así como los haya organizado los puede seleccionar si solo te interesa un departamento particular dice no no quiero ver toda Sierra Leona a nivel de establecimiento solo quiero ver el que habíamos dicho antes Coenadugú entonces él va a pintar solo los establecimientos de este departamento o sea si es cierto y te va a ver un chancecito que lo calcule como es un demo pues para un poquito más por supuesto bueno mientras mientras lo carga o no lo carga aquí tenemos se empezó a escuchar como entrecortado ingeniero y después como que se o bajó se cortó se cortó el zoom creo que me sacó ¿alguien más le pasó también? sí lo sacó ah pues le dio le dio la gana el zoom hacer eso vamos a ver si no nos da bronca con la grabación como siempre pero bueno el punto aquí como vieron yo le había le había dicho que solo quería verla en esta capa de cobertura a nivel de establecimiento pero única y exclusivamente en este departamento entonces él va y me hizo caso por supuesto uno puede hacer aquí pues todo tipo de diabluras ¿verdad? vamos a ver se lo abro como chart él me lleva a otro lado y me lo muestra como o sea él hace intercambios entre las visualizaciones si veo un mapa que me interesa verlo a nivel de de gráfica pues él me hace el favorcito de llevarme a la gráfica eso está muy chivo la va a volver a cargar ¿qué más puedo mostrarles? así en corto filtros aquí le puedo agregar filtros ¿qué quiero? solo por área el área del este dale y él va a hacer esa aplicación a ver ¿qué departamentos tiene el área del este? vale pues el este se considera que son estos dos y así juego un rato hasta que consigo el mapa que me gusta ¿sí? ¿alguna duda con respecto a eso de los mapas de las capas y todo eso? no ¿todo bien? vaya chévere pues hasta aquí llegamos con la presentación claro que lo hubiera hecho de otra manera ¿verdad? con el sistema nuestro pero bueno el punto para terminar vamos a hacer dejo de compartir recordando un poco lo que hemos conversado el lunes a las 8 de la noche vamos a hacer una demostración activa ¿verdad? viva en vivo y en directo de construcción de un tablero de mandos que tenga tabla dinámica un mapa un par de gráficas y así ¿ok? lo vamos a hacer en vivo y en directo con nuestra plataforma ya con datos actualizados vamos a poner la última versión a lo mismo a lo mismo tiempo reiterando ¿verdad? por los que llegaron un poco más tarde en el aula virtual va a estar cargado ese ejemplo que yo voy a hacer del examen y el enunciado de lo que le toca hacer a cada uno de ustedes que es prácticamente lo mismo solamente que escogiendo otros datos siempre de la demostración o de los datos de ejemplo que tenemos de Sierra Leona cada quien va a hacer su programa su propio programita y va a hacer una tabla dinámica unos gráficos y un mapa con sus datos ¿verdad? y su departamento su distrito en este caso en Sierra Leona se llaman distritos ¿ok? en el enunciado va a haber usted tiene que hacer una tabla dinámica con esto y esto y esto y esto solamente para ir siguiendo los pasos ¿de acuerdo? no lo tienen que hacer en ese mismo momento si lo quieren ir practicando lo pueden practicar por supuesto la clase del dunes también quedaría grabada ¿verdad? obvio el tema es que a lo largo de la semana ustedes lo hagan y el sábado en el propio día del examen pues si alguien tuvo algún problema y quiere que lo resolvamos específicamente pues lo hacemos ahí en vivo e indirecto si todo el mundo terminó el examen y todo súper bien pues simplemente nos encontramos nos saludamos y listo ya solamente para certificar la calificación que sacaron y listo ¿ok? ¿de acuerdo? ¿es que tienen alguna duda con respecto a esa ese planteamiento? ¿no? ¿todo bien? no esperemos que ahora si nos acordemos que tenemos clase ah ¿cómo? ah ¿para el lunes? sí que nos acordemos no yo voy a no no yo voy a mandar ahora un mensaje para todo el mundo porque lamentablemente solo he tenido que improvisarlo no era algo que yo tuviera previsto pero como dio el problemita a la super plataforma ¿verdad? así que ni modo así que listo por mi parte aquí hasta aquí llegamos aquí a la ida me pidió que me quede un momentito con mucho gusto y y ya está cualquier duda cualquier cosa estamos en contacto y nos vemos el lunes ¿ok? y mucha suerte para el examen que tienen ahorita gracias con gusto ¿no? 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 ¿no?